Aunque te hayas ido sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche y me platica de los dos Eterno suelo que hubo entre tú y yo nunca un adiós se contempló En el mar de una estrella seguirás pensando en el hilo de mis penas Se condejan una pena para preguntarte a Dios cuando regresa Ya no me sabe el día menos la dicha se me entristece el corazón Lo que te extraño, vida y lo que sufro es tan inmenso como el sol Sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor Se condejan una pena seguirás pensando en el hilo de mis penas Se condejan una pena para preguntarte a Dios cuando regresa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!